Demostró ser un finazangre excepcional, un alazán que en sus nueve salidas a la cancha derrochó clase para establecerse como el gran campeón del selectivo 2023. Esta es la campaña del gran K-Army. Y su campaña la comenzaría a mediados de marzo, corriendo 1.300 metros frente a 15 rivales en club hípico, donde de inmediato marcaría la diferencia. En el noveno norte risueño, 300 metros finales en la delantera K-Army. Pasó K-Army en primer lugar, segundo quedó Versapara, cuatro cuerpos, tercero por fuera norte risueño, cuarto Cuchinelo, en el quinto lugar por dentro Notorious Blubber, al quinto en Ganú. Muy fácil, K-Army, siete cuerpos, norte risueño al segundo, por dentro Cuchinelo y gana K-Army. Por seis cuerpos, segundo lugar quedó por dentro en Ganú, tercer lugar Cuchinelo. Y con más de seis cuerpos de ventaja, K-Army cumplía un triunfal debut en aquellos 1.300 metros que se harían el puntapié inicial de una excepcional campaña durante el primer semestre selectivo en el pasto del club hípico de Santiago. Sigue la delantera, abrir caminos, igualó K-Army, pasó al primer lugar K-Army. Segundo quedó a tres cuerpos en el segundo lugar, Goodrunner, tercero va quedando por dentro, abrir caminos, 200 metros finales, K-Army aumentó ventajas a seis cuerpos, por dentro Fratelli Lavita pasa al segundo, tercero Goodrunner, cuatro cuerpos de taja para K-Army. Sigue fácil, tres cuerpos y medio y gana K-Army a Fratelli Lavita, tercero Goodrunner. Y ahora como inmenso favorito, K-Army no falló en cuanto a haber conseguido el primer clásico de su campaña, superando por dos cuerpos tres cuartos a Fratelli Lavita y haciendo suyo estos 1.300 metros del cotejo de Potrillo, su grupo 3. Por los palos, K-Army al primer lugar. Segundo Fratelli Lavita, dos cuerpos, tercero en Cañado, cuarto referendo en Joe, quinto Peleo Rey, último salto del guró, 150 metros finales, muy fácil K-Army. Segundo Fratelli Lavita, siete cuerpos, tercero referendo en Joe, último metro, gana fácilmente K-Army. Unos siete cuerpos y medio de ventaja sobre Fratelli Lavita, el tercero por los palos, quedó referendo en Joe. Y nuevamente K-Army se vería excepcional, esta vez para lograr la victoria más expresiva de su campaña, con ocho cuerpos de ventaja sobre el mismo Fratelli Lavita, ganando entonces la milla del clásico Álvaro Govarrudia, su grupo 3, extendiendo su invicto a tres carreras. Y K-Army pasó al primer lugar, segundo Fratelli Lavita, en el tercer lugar Lota, cuarto Peleo Rey, 200 metros finales, K-Army al primer lugar con unos tres, cuatro cuerpos de ventaja. Segundo Fratelli Lavita, muy fácil K-Army, cinco cuerpos, último metros, gana fácilmente el clásico Creadores Machos, K-Army, a Fratelli Lavita, el tercer lugar Lota. Y a esas alturas K-Army parecía quedarse sin rivales al completar su cuarta victoria consecutiva en igual número de carreras. Tres clásicos a su favor, dos de 1.600 metros y este grupo 2 que lo encaminaba en busca de la corona. K-Army alcanzando, pasa al primer lugar, segundo Lota, tercero por fuera, quedó Fratelli Lavita, cuarto referente a un Joe, quinto Fortinato, K-Army comienza a aumentar ventaja, 200 metros finales, segundo a cinco cuerpos Lota, en el tercero por el lado interior, referente a un Joe, cuarto Fratelli Lavita, muy fácil K-Army, siete cuerpos, último metro, gana fácilmente K-Army, el segundo lugar lo define el referente a un Joe con Lota, cuarto Fratelli Lavita. Y en otra maciza presentación, K-Army cerró el primer semestre invicto en cinco carreras, ganando por siete cuerpos a Lota, la milla del primo Alberto y del Infante, grupo 1 que definitivamente lo consagró como el mejor macho dos años del primer semestre en el pasto. Último Fortinato, 400 metros finales, Fratelli Lavita a corta distancia y pasa al primer lugar, a corta distancia por el lado interior K-Army y por fuera vinatoriando a Lota. Van a enfrentar los 200 metros finales y por el lado interior K-Army pasó al primer lugar, fácil. Segundo por fuera Lota, tercero Ale, ventaja Fratelli Lavita, cuarto referente a un Joe. Tiene fácil K-Army la delantera, cuatro cuerpos y medio y gana K-Army, mantiene su invicto. En el segundo Lota, tercero Fratelli Lavita, cuarto referente a un Joe. Y dejando en claro nuevamente su tremenda calidad, cinco cuerpos y un cuarto de ventaja sobre Lota le permitieron al gran favorito K-Army prolongar su espectacular racha de triunfos, completando en esta polla de Potrillos Grupo 1 su sexta victoria en igual número de carreras. Fratelli Lavita lo hace por el lado interior, 400 metros finales, cuatro casi iguales. K-Army por fuera, primer lugar, segundo Fratelli Lavita, tercero Tongui despegue, cuarta Yonofera, quinto referente a un Joe, sexto es Passatura, último Lota, aumentando ventajas el invicto K-Army. Mantiene muy fácil el primer lugar, segundo Fratelli Lavita, tres cuerpos, tercero Yonofera, último mecho, gana fácilmente K-Army manteniendo su invicto en el segundo Fratelli Lavita, tercero Yonofera. Y K-Army no se detenía, al ganar fácilmente por tres cuerpos y medio sobre Fratelli Lavita, los 2.000 metros del clásico condicional Grupo 1, Premio Nacional Ricardo Lajon, que permitió seguir invicto en siete salidas a la cancha. Cuarto Lota, quinto abierto, se ubicó el favorito K-Army, 400 metros finales, toque y despegue, sigue la lantera, K-Army por fuera, pasó al segundo lugar y comienza a cortar distancia, K-Army pasó al primer lugar, van a enfrentar los 200 metros finales, aumentando ventajas, K-Army, segundo toque y despegue, tercero Fratelli Lavita, en el cuarto Yonofera, quinto por los palos Passatura, K-Army mantiene cuerpo, tres cuartos ventajas, mantiene su... Y K-Army nuevamente respondería, esta vez con un cuerpo y medio sobre toque y despegue, para ganar la versión 151 del gran clásico Lensayo, sumando de esa manera su octava victoria, cuarto clásico de Grupo 1, en ocho presentaciones que lo catapultaron a la altura de un verdadero campeón. En primer lugar, segunda Richie, en el tercero Fratelli Lavita, cuarto por fuera, Sid Bell, quinto más sexto Giancarlo, sexto Cosaco, séptimo Yachua, aumentando ventajas, K-Army a cinco cuerpos, segunda Richie, Char por los palos, segundo lugar, tercero Giancarlo, cuarto Fratelli Lavita, en el quinto Yachua, K-Army, el invicto, mantiene fácil el primer lugar, mantiene su invicto a nueve triunfos, gana fácilmente, K-Army a Char en el tercer lugar, Giancarlo. Y en su debut en la arena del Hipódromo Chile, K-Army no perdonó seis cuerpos de ventaja para alcanzar su noveno triunfo en igual número de presentaciones, ocho clásicos, el quinto consecutivo de Grupo 1, y quedando a puertas, por qué no, de alcanzar en febrero próximo, la triple corona nacional. Fue así como K-Army lo hizo para consagrarse como gran campeón del selectivo 2023 y como uno de los grandes ejemplares en la historia de la épica nacional. Un invicto a toda prueba en nueve competencias, y cinco clásicos de Grupo 1 que dan fe de todo aquello.